Y pues bueno, me encuentro precisamente afuera de este santuario que data de más 400 años y pues él alberga una de las imágenes que llegó desde Europa, desde España para poder evangelizar y consolidar lo que es la religión católica. Esta imagen fue traída al parecer por los agustinos y fue dejada precisamente aquí en Igualapa, Guerrero, al igual que en Petatlán con Tatachú, que le llaman, y aquí es el señor del perdón de Igualapa. Una imagen que sus dentaduras son de humano y la costilla que tiene en un costado también es de humano. Pues bueno, nadie sabe a ciencia cierta de quién es, pero se supone que debe ser de algún mártir de la iglesia católica. Y pues bueno, ese es un santo muy venerado. Más al rato vamos a subir al campanario porque esconde un secreto que ustedes tienen que saber y visitar este bello y próspero municipio de Igualapa. Con un clima excepcional, bellezas naturales y una gastronomía muy variada, pero desde luego la fe que identifica y caracteriza a este pueblo enclavado en la región de la Costa Chica. Y bueno, mis amigos, ya nos encontramos ahorita en la torre del lado derecho de la iglesia del señor del perdón de Igualapa. Aquí precisamente con esta vista excepcional, impresionante, con una vista ya despejada, lejos de la lluvia. Y pues bueno, podemos ver algo, un misterio. Estas campanas datan, esta de 1808, esa que vemos aquí es de 1803, esta de 1800. Y lo que llama la atención es que estas campanas que pesan toneladas, no están amarradas con mecate, no están amarradas con cadenas, como lo podemos ver en otras iglesias, de otras partes del estado y de otras partes del mundo. Pues algo misterioso aquí en Igualapa, Guerrero, en este santuario, que estas campanas están amarradas con bejuco. Con bejuco y podemos ver cómo pueden ser sostenidas durante muchísimos años, precisamente con este bejuco que en esta región se le dio el nombre de bejuco de las campanas. Y ahí lo pueden ver, esta es una tradición que solamente aquí en Igualapa se conserva. Y aquí podemos ver estos grandes testigos mudos que tienen más de 200 años, más de 200 años que son estas campanas, que suenan bellísimos, que llaman a los peligreses a la iglesia. Y pues bueno, cada sonido tiene su significado. Y ahí podemos ver, amarradas con el bejuco de campana. Y pues bueno, para que usted venga y visite este hermoso santuario en Igualapa. Igualapa, Guerrero, bello y próspero municipio, tierra de Dios y de María Santísima. Ella, mayella. Gracias por ver el video.